Junto a él, aferrada a su mano, solo encontramos la foto de un niño y junto al vaso esta carta. He descubierto lo que tanto anhelaba. Tras una vida de investigación, he descubierto que la respuesta no se hallaba tras la ciencia, sino tras la filosofía. He descubierto el secreto de la vida eterna. También he descubierto que el secreto se desvanece con nuestro primer contacto con la muerte. Toda una vida anhelando volver a ser un niño, ¿por qué? Para volver a ignorar la muerte, para no conocerla y para volver a ser sin miedo a dejar de ser algún día. No me vuelvo a jugar con él, pues ahora es ya lo único que puedo hacer.